Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Si tengan bastante tiempo en el canal ya lo sabrán, pero normalmente siempre estoy ocupado, otra habilidad, Lossot, esta nos permite lanzar una pequeña bola de fuego, si no mal recuerdo, vamos a ver, si, bueno pequeña, eso no le puedes llamar a pequeño Y pues chicos estuve viendo, porque no lo voy a comprar ni de puta madre, tal vez más adelante el Life is Strange Before Stone con algunos youtubers o así Ah, el juego, me imaginaba que iba a ser eso, este tipo de juego Super EG, la personaje Super EG por cierto Ay no, Dios mío, nadie me entiende, el mundo es tan difícil, bla 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 Y es entendible hasta cierto punto por el personaje este que es el, como se llama este estúpido, el David creo que se llamaba El padrastro por así decirlo de Chloe en el juego original Spoiler la polla, porque no es spoiler, mi polla, ya saben ustedes, si lo saben, lo siento, si los spoileé, pero pues no hay de más Y chicos, en este episodio ya básicamente podemos terminar Castlevania, tenemos todas las habilidades, el Flame Demon, Giant, Bad y Super Bowl Ya tenemos uno de los libros también, lo único que faltaría es llegar hasta la torre final del castillo y matar a Graham Sí, matar a Graham, como escucharon Bueno, All Rocks realmente es, perdonen chicos, es que llevo bastante tiempo sin jugar, a ver, voy a buscar eso sí, los libros Para que ustedes vean donde están las locaciones, porque mucha gente quiere saber exactamente donde están los libros Miren, voy a mostrarles algo a ver si, ah no, necesito la habilidad de parar el tiempo También podemos transportarnos a una zona donde está otro libro, creo que estaba Galamot, la habilidad de Galamot nos permite detener el tiempo Y hay un conejito que nos para el tiempo, con esto ya no podremos, no nos va a molestar ese enemigo Voy a ignorar algunos enemigos de plano, porque de plano no tenemos tiempo Ay, peor, ¿por qué usas tantas palabras? Porque me quedo sin repertorio chicos, estoy bastante cansado Y despertándome voy dando cuenta que, voy leyendo, me dio bastante gracia Que Mario ya no es un plomero, ahora parece que es tableau o algo así Antes fue carpintero y todo eso, el creador dice que ya no, que antes era Jumpman Era un simple plomerucho, bueno era un carpintero porque realmente era una construcción cuando jugaste el juego de Donkey Kong Pero me dio bastante gracia que ya no es plomero, ahora que es Siendo deportista y todo eso, según que hace de todo y es la polla Los frames a la B, a la mierda, sí, 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 los frames a la mierda, ¿por qué no? Y chicas, aquí está uno de los, de las, ¿cómo se llama? Uno de los libros, tenemos que subir, ya saben esta computadora es una mierda Se acaba de mostrarla, creo que era una 1080 mini Una nueva tarjeta gráfica GTX y bien palotes todos Y yo aquí con una gráfica integrada de mierda Fuck, no, no llego Me cago en la puta Bueno, voy a subir todo el MP que pueda Y voy a tratar de entrar a esa zona De todos modos chicos, ya terminamos el juego Esto nada más es paseándonos por el casillo Porque no hay nada que hacer realmente Ya, ya terminamos Me tiene, ah, me lo gasto a la mierda No lo ocupamos de todos modos De todos modos ya queremos ver quién es Old Roxy Y por qué está detrás de todo esto Y chicos, la verdad es lo siento por lo que he estado estos días Me la he pasado como su puta madre de ocupado Y quiero llegar a distintas zonas del casillo para mostrarles Ahí está, mira, aquí está quizá No, aquí no era libro, aquí estaba la pistola Es cierto, aquí estaba la handgun Es una mierda, por cierto Es la peor pistola que jugué en el juego Aquí hay un golem de carne De carne, yo también tengo un golem de carne aquí abajo Perdón, golem Jeje, casi me pegas No son difíciles los golem de carne Pero quitan como su puta madre si te distraes Ahorita chicos, estoy jugando The Witcher 3 Ay, sí, pero ya descubrimos Por qué realmente estás subiendo video Estás jugando The Witcher y esa mierda te absorbe Sí, bastante te absorbe Sí he jugado bastante, pero No sé, el mundo no es tan amplio Es como por zonas Está bastante bien el juego Me está gustando sus canciones Todo Sí, ya sé que The Witcher salió hace casi 700 años Y yo no sé qué ando jugándolo ahorita Pero chicos No he tenido tiempo de jugar The Witcher Todavía tengo el de Fallout ahí esperándome El par de santos juegos que ni siquiera he tocado Ahorita que volví a conseguir todo el repertorio de Final Fantasy XV Todo el repertorio de Assassin's Creed Que dieron Dieron una capa especial Para tener que hacer el estúpido El estúpido Carnaval del Chocobo Chocobo Muck Y se me hizo completa mierda eso En serio no me acuerdo dónde estaba el libro Voy a teletransportarme Quiero ir a la habitación Esta Aquí estaba el segundo libro No, no, no Estaba acá Voy hacia acá directamente Porque creo que exista uno de los libros El otro libro no me acuerdo dónde está chicos Y pues yo voy a matar a Orrox No me queda de otra Porque El tiempo es oro Me cago en la puta Aquí hay un montón de enemigos Lo bueno es que ya tenemos un nivel bastante aceptable Para poder destrozar a quien se nos ponga enfrente Excepto a Julius A Julius no lo puedes matar con la Claims of Lace De una manera tan sencillita ¡Ah! Ya sé qué voy a hacer chicos Voy a conseguir las mejores cosas del juego Que viene siendo la capa de Drácula y todo eso Digo la capa de Drácula La capa de Drácula ya otra vez se pegó ¿Cómo se llama? No me va a salir Este objeto Mágico Fantástico Que no me voy a acordar del nombre Viene siendo el La guadaña del Drácula Y la capa El anillo del caos Luego les voy a decir cómo hacerlo en un video Pero es sencillo sacar el anillo del caos Tienes que tener Todas las almas De todos los enemigos Todos 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 Absolutamente Todos 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 los que salgan en el inventario Del inventario del bestiario Si quieres ahorrarte tiempo para buscar Vete directamente al inventario Y Bueno te vas al inventario Te vas a Enemy Y vas a ver todos los enemigos Se dan cuenta ahí Tiene una palomita Esta palomita significa que ya tenemos su alma También ya sale Iluminado el cuadro Por ejemplo aquí se ve un poco borroso Difuminado el El color del Del nombre Pero ya con la Conteniendo el alma ya puedes hacer ciertas cositas Miren aquí está el conejito No lo tenía el tiempo antes Pero como ya somos Poderosos Y tenemos un pene grande Pues con la habilidad de galamos No nos pasa nada Que no me acuerdo que había aquí Son estupides En serio Estoy seguro que es una estupides Vamos a ver que hay aquí Se me saca de mierda Porque la verdad No, no, no No hallo consistencia de que hay aquí Creo que había uno de los libros De Drácula El otro no me acuerdo donde está Si en el episodio anterior Lo vieron alguien Que me lo diga en comentarios Porque no quiero ir a buscarlo Quiero ir a buscar la capa de Drácula Solo simplemente quiero mostrar Los que hay en ciertas zonas Aquí está el otro libro Y una espada negra Dainlef Puta madre Me cago en la puta ¿Vieron la hitbox este enemigo? Ni siquiera tiene Vamos a ver Dónde está, dónde está, dónde está Que obtuve La Dainlef Y A ver dónde está el libro Aquí está Antiguo tomo número 2 El segundo espíritu Del señor de los vampiros Es este Obvio El de Giant Bat Viene siendo el espíritu Más potente Que hay aquí en el juego Hasta que consigamos a Malfos La verdad Giant Bat Se me hace una porquería Hace cierto Me ahogo chicos Me está ahogando Maldita sea ¿Qué pasó? Me está ahogando chicos Me iba a morir Perdonen Dios mío Es que me acabo de levantar chicos Estoy bien jodido En peor no te mueras Sí me voy a morir chicos Ya no puedo continuar con esta mierda Pero en serio Ya que conseguiré Al parecer no voy a poder grabar Porque me estoy ahogando Yo solo Espérame que tengo un poco de agua Ahí está chicos Perdonen Es que me está ahogando Con no sé Un pedazo de mierda Porque lo más probable Es que comí mierda Porque me quedé dormido Algo que me está gustando chicos Es que Edmund va a sacar otro juego Viene siendo la precuela de ¿Cómo se llama este cabrón? De este cabronazo Van a sacar una precuela Del juego este de Binding of Isaac Bird O Afterbird O como le quieras decir ahorita Porque ya tiene varias versiones Edmund acaba de sacar The End is Night Y ahorita va a sacar otro Otro juego Que lo tiene preparado ya Para creo que diciembre Diciembre de este año Viene siendo ¿Cómo se llamaba? Lo tengo guardado por ahí No me voy a acordar No chicos No me voy a acordar Ah ya me acordé Es la leyenda de Bumo Es Legend of Bumo Seawars of Dross Creo que es Y si chicos Es Seawars of the Dross Que Saben que significa Dross ¿Verdad chicos? Van a decir Ay en peor Ya estás diciendo mierda No chicos Dross significa Escoria en inglés Si Literalmente Significa Escoria Seawars Es Alcantarilla Viene siendo la leyenda De Bumo Bumo Sería Bumo Y La Escoria de las Alcantarillas Sería la palabra Y ya van a empezar Ay peor Es un mentiroso En serio chicos Dross significa Escoria O Excremento O porquería Bienvenido ¿Qué quieres comprar? Quiero tus nalgas Hammer Por favor Ah Orrox Como eres mi perra Pero Ya nos vende Estas porquerías de espadas Por ejemplo La Ascalon Que ya la vimos en otra parte del casillo Que no la conseguí Porque me mataron Bien aquí está el anillo Comealmas Si tienen la La combinación del anillo Comealmas Más el ¿Qué estoy haciendo aquí por cierto? Me cago en la puta Yo debería estar yendo a la Clack Tower Me cago en la puta Chicos estoy haciendo perder el tiempo Este episodio va a ser bastante cortito O sea Rápidamente a la Clack Tower Voy a conseguir las putas cosas Ya me estoy encabronando Conmigo mismo ¿Qué me pasa? Es que estoy espabilando apenas Ya Yo estoy esperando chicos Ya estoy agarrando poder A ver cabrón Rápido Rápido Que el tiempo De mis suscriptores Es oro De por si hay tanta mierda En Youtube Ay pero tú también Es mierda en Youtube Si la polla Yo voy a hacer mierda Cuando yo quiera ¿Qué tal ahora? Me parecí bien Ahorita Es un buen horario Me agrada el horario Quítate Aquí nos va a hacer otro puto demonio De mierda Pero no No, 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 no Vamos a perder las culas Rápido Voy rápido Me cago en la puta Vamos a quitar las culas Rápido Estoy jugando con el teclado Y aquí está la La death cycle Estamos cerca de la death cycle Estoy seguro Eso sí No me acuerdo dónde está Eso sí La red rope Pero por ahí deben dar también Ahora los enemigos Ven, nos hacen un daño mínimo Hace un par de episodios Venimos y nos estaban rompiendo el orto Ahora ni siquiera nos dicen Buenas tardes Les metemos el pene Es la ventaja de tener un enorme pene Aquí está la death rope Vamos a ponerla ¡Uojo! Tenemos la mejor armadura del juego Bueno, para mí Death rope Una vez le perteneció a la muerte Bla, 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 bla Pues ahora es nuestra Somos más poderosos ahora Para conseguir las armas de la muerte Tienes que jugar el juego en No en New Game New Game Plus Bueno, New Game Plus Como todos quieren No Simplemente tienes que empezar el juego En modo difícil Pero para eso tienes que vencer el juego una vez Por eso les recomiendo mucho Jugar el New Game Plus Después de De haber matado a la muerte Digo, de haber matado a la muerte Después de haber vencido el juego Usar su partida guardada Para poder usarla Porque los enemigos son difíciles Death cycle Aquí está Death cycle ¿Se ha escrito como cycle? ¿Sí? Sí, sí, sí Soul hunting cycle of death Es la mejor arma del juego En cuanto a daño Vienes con un hacha Quita muchísimo Pero como les digo La claim soleil se me hace mejor Porque A pesar de ser de tipo Oscuridad Que es bastante buena No, déjenme decirle que no Aparte de ser tipo Luz La de claim soleil Quita Es mucho más rápida Esta por ejemplo Tiene un Un delay pequeño Pero es de tipo Oscuridad Y a ese enemigo Le hace el daño A la oscuridad Al parecer Hay algunos enemigos Que sí les hace A otros Pero a la mayoría A los enemigos No les hace El tipo oscuridad Es mejor usar la claim soleil Debido a eso Y la final result Como es neutra No quita ni mierdas En algunos casos La mayoría de los enemigos Siempre los destroza Porque tienes un nivel alto Y pues Los matas De sí o sí Me cago en la puta Es una baralla perra Órale Y el peor ¿Qué piensas de The Witcher? The Witcher está bien chicos La verdad Está bien No le voy a poner El El Más 500 Por ser el mejor juego Del año Bla 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 El juego está Está decente La verdad Se me hace bastante bien No se me hace La mejor maravilla El juego Bueno sí Realmente sí está muy bueno Me está gustando la historia No he visto nada Toda la gente Ay debías ver Cómo se llama La historia Para que te Te enfrasques completamente No chicos Primero quiero ver Cómo está el El juego Ya después veremos Si saco también Dos trofeos Que ahorita estaba Viendo lo de Final Fantasy XV Que ya ven que El episodio empezado Les hablé de que El juego Le iban a poner Modo de desnudos Lo van a quitar Parece No tanto que le van a quitar Jaime Tabata Estaba hablando de eso En una entrevista Creo que Bloom Boomer Boomer No me acuerdo Quién era Estaba haciendo una entrevista El punto es que En la entrevista Estaba hablando de que Tal vez bloquee La acción de poner Mods Mods Porno Por así decirlo No tanto por el Por de que El El mod porno En sí Sino que los personajes Ya tienen una versión Porno ¿Por dónde me voy? Me voy por aquí Me cago en la puta Había ido por allá Ah no Sí Vamos bien Me equivoqué No pues Está pensando en Tal vez Remover el Bueno no Removerlo Sino va a poner Algunos Criterios Antes de subir Tu mod porno Por el Por el hecho Por el hecho de que Toda la gente Está medio Zafada De vez en cuando Se les vuelve Un tornillo Como lo van a descubrir Así de fácil El juego Imagínense Un malboro Desnudo O que le pongan Tetas Eso sería bastante Bizarro Algunos enemigos Si es entendible Por ejemplo La mirilita Que no tenga ropa O Algunos enemigos Pero la mayoría Si te quedarías Con cara de What Taskete Tu puta madre Te va a salvar Tu puta madre Ah Una final armor Ah no Es un final guard Que nos va a bajar Los frames Si no lo matamos Si se dan cuenta Le quito 37 Vamos a ver Con la death cycle Infinito Tiene Porque Pues si le quitamos Un poquito más 45 Aunque No Estoy jugando Con un powerpoint No Me encanta El powerpoint Me cago En tu puta madre Mira 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 El peor Creo que estás Alargando el video Con esta estupidez Me dan ganas De saltar Verlo chicos La verdad Miran Lo que me quitó 127 Me acaba de meter El pene Uff Me lo maté A la primera A la primera Vámonos 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 Rápido Rápido Claims Vamos a equiparnos Rápidamente El Porque la quiero Quiero recuperar Mi HP Vamos por Buen camino Ya casi terminamos Puta madre Aquí los enemigos Son más bestias Quitan una barbaridad En el coliseo Porque no te los puedes saltar Pero aquí si Los puedes mandar al carajo A ir directamente Hacia donde quieras Por aquí hay un glitch Si hacemos cierto glitch En esta zona Podemos obtener La mejor Espada del juego Sin la necesidad De viajar Hasta Hasta las catacumbas Y puede regresar Casi hasta el principio Con permiso Cagnazo Ah no Es un rubicante Este Me recuerda A los lores Elementales De Final Fantasy 4 Cagnazo Y Rubicant Rubicant Era bastante Legible Bastante elegante Porque a él siempre Le gustaba pelear Con todas las reglas Él era un Un lord Él no andaba Con mamadas A ver Los voy a curar Cabrones Para que me rompan El orto Pero Todos quiero que sea legal Para que andan diciendo No es que nos ganaste Porque éramos 4 contra 1 Y la polla Tenía el HP lleno Y era la polla Es la verga Así es fácil Rubicant Es el mejor Lord elemental De todos Así que Que no le guste Me puede Cagar La polla Ay Gargolai Sookba Fuck you Fuck Me agarro No 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 Dejate por favor Vail Por favor No seas malo No Con permiso Chicos Llegamos a la parte Final del juego ¿Mato a Orocks O no lo mato? Buena pregunta No sé chicos Me la voy a pensar Sí La voy a matar No hay problema Te lo mato Aunque con este nivel No creo que lo vaya a matar Es un nivel bastante bajo Ah chicos Aquí está otro El iron golem Poderoso Viril Grande Defensa impenetrable Ay te moriste de un golpe ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó chicos? Aquí hay otro cuarto secreto Y obtenemos una de las mejores habilidades del juego Que viene siendo la de Malfa ¿No? Este es el hipogrifo ¿No era Malfa? No Malfa es el doble brinco Te permite hacer un doble brinco gigantesco Órale Aquí te puedes farmear este cabrón Nomás les digo Mira Hola amigo Hola Mira tiene Tengo 10.628 HP ahorita Y miren lo que le voy a quitar 10.600 No te da 500 de experiencia Es una mierda Yo pensaba que te daba más No vales la pena Ni siquiera tu mamá vale la pena Me dan ganas de matar a A Ullrocks Pero Sacar el final malo Que viene siendo Sin utilizar las almas De los demonios Oh 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 ¿Me podréis dejar en paz? Gracias Adiós Ah pues yo tengo estabilidad también ¿Por qué estamos haciendo esta estupidez de bajar? Órale Mira ves Aquí hay otro cuarto secreto Que es por debajo del castillo Que es Esto me encanta siempre el castillo Solo que le faltó la canción de Blood Tears Para hacerlo más Más enigmático Y especial para mí Pero no Aquí no lo pusieron Es una mierda eso Eso no me agradó Y en serio chicos Estoy pensando en serio Sobre los mod porno Oye pero tú quieres un mod porno ¿Verdad? Pues la verdad Déjame decirte que Tal vez sí En algunos juegos Es gracioso Pero en algunos juegos Como que te quedas Que pusieron aquí ¿Por qué está este personaje desnudo? Que alguien me explique Pero bueno Y todos se preguntan ¿Por qué en peor se queda callado? Porque esta mierda Justamente antes de salir Si vieron un pequeño corte Lo voy a tratar de arreglar Para que no se note Pero Esta mierda Me dio un bajón de frames Que se cagan No pueden creer La porquería Que me hizo esta mierda Pero en fin Lo bueno es que no había llegado Con Olrox Porque ya quiero ver a Olrox Y aquí Miren aquí Aquí justo con la espada No sé que hizo la espada Esta mágica Pero fue suficiente Para que el maldito Juego valiera pene Me cago en la puta En serio Ay Dios mío Pero bueno Fin chicos Ya vamos a llegar Contra Olrox Al fin Concha su madre Tengo ganas de matarlo Con su repudísima madre Y vamos a sacar el final malo chicos No queda de otra Voy a usar el vampiro ¿Por qué estoy haciendo esta estupidez? Y chicos Estuve Con ganas de vomitar Debido a que Tengo muchas ganas De que salga ya El maldito juego De ¿Cómo se llama? De Dragon Dogma Quiero jugarlo en la Playstation 4 Quiero volver a sentir La aventura De llegar con el Arisen oscuro Para muchos que ya conocen Ya saben quién es Ese Ashen Es un maldito cabrón Y pues chicos Vamos a pelear Contra Olrox Ya me equipé El alma de Corley Porque no la voy a usar Las otras almas No las voy a utilizar Debido a que tengo que matarlo En mi forma pura Sin ningún tipo de habilidad Nada, nada Tenemos que matarlo Vamos a ver Flying Armor No, no, no Y pura mierda Aquí abajo Pues voy a seguir equipado Con la ¿Dónde está? Hit Hunter Tentador la Hit Hunter Pero quita Sacrificar uno de vida Prefiero usar la de Hit Hunter Y chicos Vamos a terminar el juego Muchas gracias por sus likes Ya saben apoyar con los likes Para que siga esta serie En el siguiente episodio Vamos a ver el final verdadero Lo más probable Simplemente intentaremos Llegar al final verdadero Tenemos que matar otra vez A Belmoth Y pues chicos Entremos a ver a ese cabrón En peor estás listo Yo no a la mierda Me voy Vámonos Y nos fuimos Nada, no es cierto Vamos a matar ahora sí A Orrox Venga A ver cabrón ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te robas mi poder? Yo llegué primero Tú has tardado El poder de la noche Está en mi posesión Tú eres un tonto Te aplastaré Y lanzaré Te lanzaré en el viento Ven El infierno será testigo De tu destrucción Una vez que tú te hayas ido Yo estaré Te daré el confort De tu amada En la tumba Ah, le daré el confort De estar con su amada En la tumba Que viene siendo Lisa Lisa yo te amo Has dado tu último aliento Hijo puta Y todos los problemas Que has causado Ahora Esto no termina rápido Basta de hablar Vamos a agarrarnos A chicasos En pocas palabras Vamos a rompernos el orto No, me voy a equipar La habilidad mejor La del Zookaball Porque nos recupera HP Cuando estamos peleando Miren esta mierda La pelea es simple Matar a Drácula En su forma más pura Que viene siendo Este ataque Ahorita vamos a pelear Contra el Power Point Porque Es lo que voy a pelear Ahorita Porque se me va a empezar A trabar la computadora Con este Cuando cambia La siguiente forma Y como les digo La Claim Solid Le está metiendo Un penezazo Pero grueso Y no simplemente grueso Se está tragando una polla El tamaño del universo Y por cierto No voy a apagar el cable Ahorita Este episodio va a salir Después chicos Voy a usar Curly Porque Para matarlo rápido Porque si no Van a haber un montón De Power Point Aquí el truco es sencillo Se ponen aquí Y no les va a hacer daño Ni aunque quiera Así de fácil Si le pegan con una espada Que tenga bastante rango Como la Claim Solid Lo van a matar En Budiza Ya muérete Hijo puta Listo No puedo creerlo He perdido No he perdido todavía Presencia Mi poder Mi forma Mi verdadera forma Y mi desespero Ándale puto Si, si, si Tu mamá Güey, tu mamá Puta madre Me acabó Me metió el pene Ahí, ahí Ándale Eso te pasa en peor Por andarle diciendo mierdas A All Rocks All Rocks es una mierda Una mierda Grande y jugosa Uh, uh Mira como me burlo De tus técnicas estúpidas All Rocks Cabrón Se te está chorreando La bilis No mames ¿Qué estás haciendo cabrón? Mira, mira ¿Qué habrá comido All Rocks? Mira, tiene Tiene como Parece el esternón Pero realmente no es un esternón Es su colon Al pared No, es su Es su colon descendente Y Si, si, si Está destripándose el cabrón Lo malo es que está chorreando La habitación de sangre Cagada Ya me imagino Cómo se debe hacer Pelear contra este tipo Tú piensas Somos un maestro asqueroso Y todo lo que quieras No, a mí me A mí me imagino Algo muy apestoso Hijo de puta Me distraje Tres segundos No Se murió Se murió solo Yo no Oye, yo llegué Ya estaba muerto La magia La magia que absorbió All Rocks Ha sido liberada El castillo se está cayendo Debemos encontrar Una forma de escape No temas Con la muerte de All Rocks El hechizo que nos atrapaba aquí Se ha deshecho Abrir un portal de vuelta Al mundo de los humanos Por el poder de la oscuridad Regresa todos Al santuario Eh, ¿qué pasó, chicos? Hemos regresado Sí, pero nuestra casa se ha ido Y los otros Estarán pronto aquí Estarán de vuelta pronto Claro No hay que temer Mi querida Lo siento, padre Debí ser más fuerte Entierra esos pensamientos Tu ayuda fue invaluable Que no hizo nada El hijo de puta Pero Haremos como que hizo algo Tú me has hecho Enorgullecerme Mi hijo Gracias, padre ¿Qué es lo que piensas sobre Que se convirtió en Belmont? Él saldrá Él saldrá De donde se esconde pronto Y cuando él lo haga Estaré ahí Para tratar con él Pero por ahora Debemos enfocarnos En revivir el castillo Como tú dices Ay, sí ¿Desde cuánto padre y hijo En Castlevania Se llevan bien la polla? Y chicos Este es el final Malo All Rocks Parece que Bueno, es un buen final Hasta cierto punto Porque normalmente Drácula no recuperó su castillo Pero aún así es posible Recuperarlo Yo creo que en el final verdadero Vamos a recuperar el castillo Y sería el principio De que realmente Drácula volvió a revivir En el 2035 Volvió su poder Y atormentó a todo Japón Porque Pusieron el ¿Cómo se llama? El Eclipse En el 2015 Digo, en el 2035 Pusieron el castillo Y chicos Este es el final de Castlevania La primera serie Bueno, la serie de Drácula Ojalá les haya gustado Tanto como a mí Ya saben apoyarme con un like Porque si no No va a haber más videos En peor Nos estoy chantajeando Sí, los estoy chantajeando Otra vez Pero en peor No ha subido No ha subido videos En varios días Es que estoy ocupado Chicos La verdad Tengo bastantes cosas que hacer Ya saben que Estoy bastante jodido Y por cierto Los cascos que estoy usando Se les jodió el audio De un De un ¿Cómo se llama? Ah, no va a salir De una salida No escucho de un lado Pero Tuve que usar Top O pegamento O con la loca Como le quieran decir Y tuve que mover el cable De tal forma Que se escuchara Y lo puse con tantito top Y ya se escucha chicos Perfectamente Lo solucioné Pensaba que me había quedado Sin cascos Hay otros cascos Allá atrás Pero no me gusta el audio Se escucha muy bajo O muy Así que no No chicos Eso no nos va a pasar Así que chicos Ojalá les haya gustado Ya saben apoyarme con un like Y pues en el siguiente episodio Vamos a ver el final Verdadero Tal vez Si es que llego Rápidamente contra El poder oscuro del castillo Vamos a pelear contra Belmont De sí o sí En el siguiente episodio Así que tenganlo Pensado Y una disculpa chicos Con ustedes Ya saben que están apoyando A la serie con los likes Y todas esas cosas Pero Como sabrán Muchos que no han sido en el canal O que están empezando Y ustedes saben que yo tengo Muchísimas cosas que hacer Si acaso tengo Una hora Si acaso dos horas Para grabar a veces Los fines de semana Más cuando Estamos en estas épocas Y pues voy a dejar así Voy a empezar a subir Vídeos más recurrente Otra vez Porque ahorita estuve Bastante ocupado Ya ha pasado una semana Ustedes están viendo este juego El día jueves Yo estoy grabando el día miércoles Porque todavía tengo que renderizarlo Chicos me toma dos horas Renderizarlo Y aparte otras tres horas En subirlo Si es un coñazo Pero tengo que hacerlo De alguna manera Para que ustedes disfruten Es bastante difícil La verdad Muy muy jodido Pero no me queda de otra Tengo que hacerlo así Ojalá les guste tanto la serie A mi me está encantando Jugar ese Castlevania Y todos los Castlevania Que voy subiendo Subsecuentemente Porque parece que les encantó El juego He querido hacer algunos tops Pero no he tenido nada de tiempo Pronto lo haré Cuando tenga un poco más de tiempo Y no digas Ay en peor Es que estás jugando The Witcher Ese güey ya no va a volver Si si va a volver Si voy a estar aquí Y más Voy a estar frecuente aquí El problema es que A veces necesito un espacio Para estar yo tranquilo Grabando Y es bastante difícil Donde vivo Porque hay mucho mucho ruido Tengo que grabar en situaciones A veces bastante difíciles Porque la gente Afuera está gritando O está haciendo un No sé que están martillando Pero martillan mucho Y no del verbo Martillame y me follan No martillame Le están pegando con un martillo o algo Y si nada más chicos Ojalá les haya gustado el episodio Ya saben apoyarme con un like Si veo más de 20 likes Ya saben que yo sigo con la serie Ay en peor vas a volver No, no, no Voy a estafarlos chicos El siguiente episodio Voy a hacerlo Voy a tratar de hacerlo Lo más pronto que pueda Y ya saben Apoyarme con un like Sígueme en Twitter Y en Facebook En Facebook ya saben Que subo memes Ahorita no he subido ni mierda Pero pues tengo que acomodar Algunos memazos Y en Twitter En Twitter siempre síganme chicos Si me siguen en Twitter Ahí voy a estar Me pueden enviar un Twitter Y contestárselo yo Sin ningún problema Si en algún momento Oye pero tengo un problema Con cierto jefe O paso algo con este jefe O no puedo matarlo Y yo les voy a tratar De dar un consejo De cualquier juego Que quieran He jugado muchísimos juegos Simplemente me estoy concentrando En este Y chicos Ya saben apoyarme Y suscríbanse a mi canal Chicos Está abajo aquí la cajita Aquí les voy a dejar Una imagen Donde pueden suscribirse Y lo último chicos Dale click a la campana Para que les llegue La notificación Aunque llega 50 horas después Pero llega Y si no Chicos les he hablado Pero que tengan un excelente día Y nos vemos en el siguiente video Chicos Hasta pronto Y ya vamos a ver Otro final Si